Dios es nuestra paz y nuestro descanso. En Hebreos 4, 8 y 9 dice, Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que Dios desea que entremos en su descanso. Para los israelitas de los tiempos de Moisés, este descanso fue el descanso terrenal que los esperaba en la tierra prometida. Para los cristianos es paz con Dios ahora y vida eterna. No necesitamos esperar hasta el cielo para disfrutar del descanso y de la paz de Dios. Podemos tenerlos ahora mismo, todos los días. Nuestro descanso diario en el Señor no termina con la muerte, sino que se convertirá en un descanso eterno, en el lugar que Cristo está preparando para nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y gracias por escuchar.